A nuestra querida amiga, nuestra guía hacia la izquierda, mi querida Lina Duarte, que ya está lista para hablar sin censura. Querida Lina, así los medios, la verdad es insultante, grosero, es de lástima, de pena ajena que digan que la gente en la franja de Gaza, ante los bombardeos de Israel, están muriendo. Pues es obvio, no nos hagamos pendejos, pero los están asesinando. Se está cometiendo un genocidio, mi querida Lina. Pues así es, querido Vicente, pues primero saludar a toda la audiencia y también agradecerte a ti que siempre este espacio está abierto, a diferencia de otros medios, para hablar justamente sin censura. Y esto además es particularmente importante el día de hoy porque se cumple un año, Vicente Toño, de la intensificación de este genocidio que incluso desde ahí, Vicente, tendríamos que estar empezando porque es impresionante que a pesar de las decenas de miles de asesinatos de manera sistémica que se habían dado desde 1948, hay académicos, universidades que se niegan a decirle genocidio, que se niegan los medios de comunicación, como bien señalas, a nombrar estos asesinatos cometidos por el Estado de Israel, financiados por el gobierno de Estados Unidos, y que han sido, insisto, la constante desde 1948, pero que todavía hasta apenas hace unos meses, o en el mejor de los casos, a partir de octubre del año pasado, empezaron a decir que sí era un genocidio. Son cientos de miles de muertos los que ha costado la idea de que los judíos tendrían que tener su propio territorio, su propia nación, y que, pues, lo que no dicen es que tendría que ser a costa del exterminio de otras poblaciones. Muchos años se habló de esta solución de un Estado, dos naciones, en donde pudieran convivir, y eso no ocurrió, ocurrió el desplazamiento, la ocupación, y ahora incluso ya con videos, yo me acuerdo, Vicente, el año pasado estaba yo narrando lo que estaba pasando justo aquí en Sin Censura, y los comentarios eran, bueno, lo recordará tan estoño, porque fueron varias semanas que estuvimos abordando esto, y la gente todavía nos decía, no, Alina, vete a leer la Biblia, tú no sabes que esto tiene que ver con un territorio, la tierra prometida y demás, y yo les decía, bueno, será la tierra prometida, pero ninguna Biblia en ningún lado dice que hay que asesinar a miles de personas, y ahora la cuenta ya va en más de 35 mil asesinatos, muchos de ellos, niños, niñas, mujeres, médicos también, a sabiendas incluso de dónde había brigadas médicas, Israel decidió bombardearlos, y ahora es muy siniestro, porque tenemos imágenes de soldados, de soldadas israelíes, asesinando, jugando, robando de los escombros, las casas hoy ya, pues que no están ocupadas en Palestina, burlándose, haciendo TikToks, teniendo música, ¿no?, abiertamente sionista, que es esta idea de una tierra, pero a costa del desplazamiento y el asesinato, así que los medios han jugado un rol fundamental dentro de todo esto, son pocos incluso, yo esperaría que hoy a lo mejor todos los medios, aunque sea solo hoy, pues vuelvan a tocar este tema, dado que ha sido un año brutal de normalización también, de, pues, de este asesinato masivo de palestinos, de palestinas, y además recrudecido hace un par de semanas, Vicente Toño, con la invasión de Líbano, hoy Israel no solo está atacando la Franja de Gaza, Cisjordania, también está atacando el sur de Líbano, donde ya asesinaron a dos mil personas, muchísimas de ellas civiles, y también en Yemen, entonces podría desencadenar esto en una guerra mundial, y se ha minimizado que Israel está en su legítima, en su derecho legítimo a la defensa, cuando en realidad está bombardeando a cuanta población civil quiere y puede dentro de la región. Así que hoy es un día muy, este, muy importante que sigamos alzando la voz, va a seguir, el fin de semana hubo bastantes conferencias, marchas, sin embargo, hoy en la estela de luz, si no me equivoco, a partir de las cuatro de la tarde, va a haber una jornada, una velada toda la tarde-noche para quienes puedan asistir también y seguir alzando la voz en contra de este genocidio, Vicente. Así es, déjame hacer un paréntesis, mi querida Alina, porque llegó aquí un señor que me dice, oye, yo tengo una pregunta, hágase para acá, jefe. ¿Cuál es su nombre? Leobardo Murillo García. Hábleme un poquito más fuerte. Leobardo Murillo García. ¿Qué es lo que quiere externar, jefe? Respecto a la periodista Carmen Aristegui, que un día sí y otro día también con Obrador y ahora con la presidenta, con sus paleros diario, diario, nada le parece, todo lo critica, todo está criticando. ¿Y cuál sería su pregunta? Pues que la parada. Ah, pues no, pues es que en este país hay libertad de expresión, jefe. Aunque digan aquellos que hay una dictadura, ¿no? Ajá. No, miren, aquí lo importante, aquí en Sin Censura, es que la voz más importante es la de ustedes, la voz del pueblo, por eso le decía, díganmelo en pantalla, porque los cuatro van a decir que somos unos envidiosos o algo por el estilo, que usted es gente de a pie, ¿de dónde viene usted? Y le molesta esa cobertura. Sí, porque diario, 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 un día sí y otro día también siempre está criticando a Primero Obrador y ahora a la presidenta también. ¿Y cómo ve a muchos de estos comunicadores? No necesariamente Carmen, en general, algunos otros comunicadores ya van a ir saliendo los nombres que ofenden. Presidenta, queriéndola tratar de, con todo el que es fuerte, la palabra que voy a usar, de sirvienta, de ama de casa, ¿qué piensa de eso? Pues de que están equivocados, porque ella ahorita está apoyando a la mujer, ¿cuánto no han invadido a la mujer? ¿Cuánto no han invadido a la mujer? ¿Cuánto no han invadido a la mujer? ¿Cuarta transformación del lado? Sí, yo, yo, años tiene que ser conmigo. ¿Se siente orgulloso? Sí, no es el país que yo veo abajo, que yo veo a gente agradecida con los programas sociales, Pérez, ahora cada vez más mujeres recibiendo los beneficios a la gente con ninguna discapacidad. ¿Usted, por cierto, recibe ya sus beneficios como adulto mayor? Ajá, sí. ¿Qué país ve usted para ser? Y no que mucho tiempo. No, pues, bien, está bien. Por ejemplo, yo seguido vengo aquí. El audio se corta ahí, de mi querido Chente, que estaba aquí escuchando. Absolutamente se nos está cortando. Por ahí te salgo con mucho gusto, Alina. Te mando un abrazo, un beso. ¿Cómo estás? Vamos de regreso, Vicente. Que Dios me lo bendiga. Y gracias por confiar en su servidor para hablar sin censura. Yo lo sigo a usted mucho. Muchas gracias, jefe. Que Dios me lo bendiga. Igualmente. Y que Dios nos bendiga a todos. Perdón, mi querida Alina, porque esto va, pues, de la mano, ¿no? De lo que estamos hablando. Medios que pintan un panorama que muchas veces no es el panorama que percibe la gente de abajo. Pero bueno, perdón por el paréntesis, mi querida Alina. No, hombre, Vicente, pues, creo que estoy totalmente de acuerdo. Este sentido de la gente. Además, es lo que hace espacios como este, como Sin Censura, que la voz de la gente es justamente lo que importa. Y estamos viendo que hay mucha molestia, ¿no? Desde hace varios años, pero creo que ahora estamos, lo he dicho en muchas ocasiones, creo que a partir del primero de octubre estamos en una segunda fase, poniendo a prueba si realmente se sentaron las bases de esa, que se llama la revolución de las conciencias, en donde hoy justamente el pueblo de México ha tomado conciencia del rol histórico que están jugando desde el momento en el que están consumiendo información, en el que le prenden la tele o en el que deciden apagar la tele y volcarse a medios independientes, volcarse a militar en las redes sociales. Y yo creo que la escalada que vamos a ver en contra de Claudia Sheinbaum ya se está viviendo. No es que se estuvieran cruzando de brazos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vimos toda esta campaña, pero sumada a la misoginia, sumada a la ausencia ya de un referente como lo fue Andrés Manuel López Obrador de todo este movimiento en las últimas tres décadas en este país, claro que los medios están haciendo todo lo posible por arremeter, por confundir, por difundir fake news, por minimizar los logros que se han tenido. Alina, por lo que estás diciendo, ¿tú crees que sea muy pasado de lanza si le hago un planteamiento la próxima vez que me dé la palabra la presidenta en la mañanera? Oiga, presidenta, en algún momento el presidente o expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él era presa al lado suyo. Bueno, ¿cuál será la respuesta de la mujer que lleva las riendas de este país ante esa campaña de misoginia? Conste que, mira, no es que quiero decir lo dije, ¿no? O se los dije. Pero yo a la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta electa se lo dije en el Poliforum Siqueiros de esta campaña que estaba reciando y que tenían alto grado de misoginia. Pero si aquellos que estaban dispuestos a llamarle cacas a López Obrador, si aquellos que estuvieron dispuestos a levantarle falsos hasta de zoofilia, perdón por lo que estoy diciendo, ¿tú crees que se van a detener ante la presidenta de México? Pues no, yo aquí mismo se lo he planteado. Así que, mi querida Alina, yo creo que también hay que hablar de esa relación con los medios de comunicación y con estos periodistas que están dispuestos incluso a mover hashtags como el de Presirvienta, como lo hizo José Antonio Crespo, el académico cuasi intelectual, en algún momento una mente brillante que se ha dejado consumir por el odio y que ahora es uno de los damnificados de la 4T porque se dicen víctimas de estos autoritarios de Morena a su salida de Canal 11, mi querida Alina. Perdón por ser tan brutal con los términos, pero así están las cosas. Mira, Vicente, en realidad yo por eso creo que admiro tanto lo que acaba de hacer Renata Turrén, porque hay que poner límites entre lo que es la libertad de expresión y lo que es la libertad que se toman muchos y muchas para esparcir discursos de odio, para esparcir mentiras, discursos misóginos, machistas, de ataques sistemáticos sin fundamentos. Ahí es en donde creo que vamos a necesitar esta firmeza de quienes nos ven, quienes nos escuchan, de quienes creen que hay una transformación posible para rebatir, pero sobre todo también para poner límites, porque yo estoy de acuerdo en el prohibido prohibir, pero sí en ejercer los derechos a la libre información, el derecho a la comunicación, el derecho a la expresión, y eso pasa por ser respetuosos, eso pasa por ser conscientes de que no podemos estar atacando con insultos, bueno, es una locura, ¿no? A mí, luego, insisto, entre masoquismo, pero también para saber en dónde va la extrema derecha hoy en México, luego veo algunos de los clips o programas de Alasraki, y es impresionante que haya una persona que se dedique a juzgar quién es periodista, quién no, cuál opinión es válida y cuál no, con expresiones profundamente misóginas, con expresiones clasistas, racistas, ahí es en donde tenemos que poner esos límites. Entonces, esto que hizo Renata en los medios públicos de decir, a ver, sí, pero no en nombre, ¿no?, de la libertad de expresión, de la misoginia, vamos respetando los derechos humanos, ahora sí, porque se jactan y se ponen siempre la más, la careta de los derechos humanos cuando son los primeros violentadores de los mismos. Entonces, a mí me parece que pausar, ¿no?, y decir, bueno, vamos a repensar. Ven, ven, estamos en vivo, hándale eso. Saludos a ella. Ven. Ven. Por la que no nos vamos. Vienen ya. Miren qué va pasando por aquí. Eso. Señor coordinador de asesores de la presidencia. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahorita todavía no se puede. ¿De qué? ¿Hablar? ¿Hablar? No, ¿de qué? No hay nada que hablar. Está la presidenta informada. Y yo no soy de comunicación. Oye, por cierto, tú eres comunicador. Nunca vas a dejar de ser comunicador. Sí, sí, yo soy periodista. ¿Cómo ves esta grosera campaña misógina contra la presidenta? Pues, creo que es una expresión de una sociedad medieval que no quiere morir, que ya está perdida. Los derechos de las mujeres es algo ya imprescriptible y que es irrenunciable. Parte del cambio de mentalidad de la sociedad. Eso es un fenómeno mundial. Y qué bueno que hoy se reconozcan los derechos de las mujeres. Quienes no lo vean así, pues seguirán representando algo del pasado que hay que superar. Ya nunca más misoginia, machismo ni discriminación. Pero aquellos que ofenderan al presidente son los mismos que ahora ofenden a la presidenta, ¿no? Pues sí, pero entonces demuestran que en realidad sí son conservadores, sí son, representan una mentalidad atrasada y que pues hay que modernizar las ideas y hay que modernizar la propuesta, porque si no, ya la sociedad, ya vimos, no va por ahí. ¿Y cómo te va en tu nueva encomienda? Pues bien, aquí ayudando a la presidenta. Me da mucho gusto verte. Te agradezco mucho siempre tu generosidad con Sin Censura y la gente está siempre al pendiente de ti. Bueno, muy bien. Pues ahí yo estoy presente y pendiente también en lo que pueda ayudar. Y entre las dudas o lo que sea, pues aquí estamos. Gracias, Jesús. Jesús Ramírez Cuevas. Saludos a todos ahí al auditorio de Sin Censura. Eso. Uno de los mejores medios que hay de alternativos. Eso. Si lo hubieras dicho ese año pasado. Eso. Ahí estamos. Gracias, Jesús. Obviamente el chascarrillo, ¿no? Se puso de pechito Jesús Ramírez Cuevas, mi querida Lina. Pero bueno. Ay, hay buena vibra. Pues mira, eso. Yo creo que el reconocimiento también lo hace la gente, ¿no? Ahí me acordaste, me recordaste ahora este encuentro de medios independientes, ¿no? Como varios estaban sacando espuma en ese momento cuando aparecía Chente ahí en la palestra, Manuel Pedrero. Era impresionante, ¿no? El efecto que tenía. Pero bueno, ahí está también ese reconocimiento a un espacio como este. Y fundamentalmente al reconocimiento de la gente por el trabajo que se ha hecho ya de manera permanente por tantos años. Y pues yo creo que sigue este espacio para reflexiones tan necesarias. Y sobre todo en este contexto que estábamos describiendo, que se suma también Jesús Ramírez a insistir en que pues va a haber una, dice, parece que todavía no salen de la época medieval, ¿no? Porque sí están enquistados en la señora vestida de hombre, ¿no? En la misoginia y demás. Entonces vaya que tenemos que dar una gran batalla durante este sexenio. Déjame regresar a donde iniciamos porque luego van a decir que te corté el tema y claro que obviamente nada que ver. Tú sabes muy bien que nunca les he dicho lo que se debe o no se debe decir. Solamente siempre les he dicho, sostengan lo que digan en sin censura. Hay que cerrar tus reflexiones, tus comentarios sobre el tema de Palestina, ¿no? Y este triste episodio que yo creo que se va a consignar en libros de historia que les tocará tristemente leer a nuestros nietos o a los nietos de nuestros nietos, Alina. Además, hay eventos, estaba viendo que Ceci nos está mandando un mensaje y le quiero agradecer porque nos pone ahí en la agenda este evento en el Ángel de la Independencia. Es hoy a las 7, la vigilia por Palestina, un evento por la paz, mi querida Alina. Y ojalá que sean decenas, cientos, miles, 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 así como las vidas que se han perdido, que sean miles las velas que se prendan esta noche desde México. Así es, Vicente. Pues esta es una, insisto, de las varias actividades que durante todos estos días están realizadas en el marco del año. El aniversario de la intensificación de este genocidio, porque hay que insistir mucho en que este genocidio lleva al menos desde 1948. Entonces, en el Ángel va a ser esta vigilia. De manera previa también va a haber una conferencia de prensa, tengo entendido. Va a haber actividades desde las 4 de la tarde. Ahí las vamos a estar difundiendo. Pero esta es fundamental el día de hoy en el Ángel de la Independencia. Y pues seguir sumándonos a esta campaña internacional de no dejemos de hablar de Palestina. Eso va a ser fundamental. No podemos normalizar este tipo de violencia, porque creo que está a prueba los límites que tenemos como humanidad para permitir atrocidades de estas dimensiones. Ya están las exigencias de llevar a la cárcel a Netanyahu. Ya el pueblo estadounidense hemos visto de manera constante todas las movilizaciones masivas que han habido, que están en contra de que sus impuestos terminen en bombas asesinando niños, niñas, mujeres, médicos, profesores, a toda una población que están financiando esta limpieza étnica. Así que el descontento que no existió desde 1948, pero que ahora sí se ha detonado, tenemos que seguir impulsándolo. Y el día de ayer estaba en una mesa yo con Pietro Ameglio, un defensor de los derechos humanos, un activista muy reconocido. Y él decía también nos toca y sobre todo también había muchos simpatizantes militantes de la 4T, pues impulsar a que nuestros congresistas, nuestras congresistas, nuestros representantes, gobernadores. Y en este caso, pues la propia Claudia Sheinbaum, que en un par de ocasiones llegó a escribir textos en el diario La Jornada, pues condenando este genocidio, esta ocupación. Ella, con una familia antisionista, ¿no? Una familia judía que no necesariamente es de este grupo, pues que está buscando la limpieza étnica de las y los palestinos, pues también se siga pronunciando, siga siendo parte activa de estas denuncias internacionales, de esas acciones, y que puedan seguir alzando la voz para que esto no solo pare, sino que también no quede impune. Así que pues es una invitación también a toda la audiencia que no dejemos de hablar de Palestina, que exijamos a nuestros representantes. Y ya vimos, Vicente, y con eso cierro, pues ya vimos que esto sí funcionó en el caso de Julian Assange, que si bien todavía está yendo a juicio, pues la presión internacional fue fundamental. En donde otros periodistas mexicanos, entre ellos tú, estuvimos alzando la voz por Julian Assange, estuvimos haciendo foros, presionamos a los legisladores para que se pronunciaran. Así que pues si ya vimos que la fórmula funciona, pues vamos a seguirle pidiendo por favor, ¿no?, a nuestros representantes, hay que exigirles que también se pronuncien en contra de esta barbarie, Vicente. Definitivamente, querida Alina, estamos, debo de decirlo, muy orgullosos de la labor que estás haciendo en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Tú sabes que esta siempre es tu casa, que estos micrófonos, estas cámaras son tuyos. Me da mucho gusto saludarte. Me dio mucho gusto saludarte el otro día en el Zócalo, cuando hemos podido, siempre andas a las carreras. Pero también te veo activa en redes sociales. Hay que cerrar invitando a la audiencia para que te siga respaldando, querida Alina. Muchísimas gracias, Vicente. Pues el gusto es mío, regresar siempre aquí a Sin Censura, en donde pues yo estoy muy agradecida y sé que mucha de la gente justamente de este espacio me ha apoyado también en otros proyectos y pues a mí me pueden seguir ahí como aparece en pantalla, en X, en arroba, Alina Duarte guión bajo, en Instagram guión bajo Alina Duarte, en mi canal de YouTube también donde ya por fin, después de muchos años voy a empezar a hacer transmisiones también y en De Raíz que estamos sacando programas ahí con Azul Alzaga, Óscar Camacho, bueno, ahí ese proyecto también en De Raíz Media estamos poniendo ahí nuestros esfuerzos. Entonces pues te agradezco a ti, Vicente, a querido Toño, a Ceci, por siempre abrirme las puertas de este espacio y les mando un abrazo inmenso a toda la audiencia y pues espero que nos encontremos pronto. De entrada, creo que ya es la próxima semana, la Feria del Libro, voy a estar ahí un par de ocasiones, justo en una de ellas con Jesús Ramírez, me toca hablar de los medios de comunicación, así que ahí vamos a estar en el Zócalo también y te mando un abrazote a ti y a toda la audiencia, Vicente. Gracias, querida Alina, nos vemos precisamente en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, el próximo 12, creo que sábado, el próximo 12 estaremos Jorge Armando Rocha, nuestro amigo Jorge Armando Rocha y un servidor presentando el derechairo que vendió su Ferrari, el nuevo libro del maestro Jairo Calixto Albarrán para agarrar un cotorreo, ahí te vamos a buscar, mi querida Alina. Por lo pronto te mando un abrazote y saludos a nuestra reina de Xochimilco. Que lo digas de broma, pero me encanta cuando la gente me grita reina de Xochimilco. Oye, oye, fíjate que estaba viendo en redes sociales, la única reina que reconocemos es la de Xochimilco y se llama Alina Duarte, el único rey se llamaba José Alfredo Jiménez y el príncipe era José José. Pues ahí está, se quedó, se quedó, yo lo llevo con mucho orgullo, la reina de Xochimilco. Te mando un abrazote, chente. Cuídate, mi querida Alina, estamos al pendiente, la querida Alina Duarte, hablando con nosotros sin censura, ya son las diez. Con.